Los planes contra el hurto a vehículos en Ocaña y la región continúan en marcha. Es así como en el desarrollo de estas actividades, la Policía Nacional en el municipio de Ábrego efectuó la recuperación de cuatro vehículos, tres motocicletas y un carro particular, los cuales habían sido robados en diversas partes del país y posterior a ellos trasladados a esta localidad. Hicimos la recuperación de dos motocicletas y un vehículo automóvil. Estos vehículos, por ejemplo, una de las motos estaba siendo reportada por hurto y estaba siendo requerida por la Fiscalía Segunda Local de aquí de Ocaña. La otra moto también ha sido por hurto y estaba requerida por la Fiscalía 120 de la seccional de Bogotá y un vehículo que estaba siendo requerido por la Fiscalía Segunda Local de Ocaña. Estos vehículos habían sido hurtados, habían sido trasladados hasta ese municipio. Los vehículos fueron hallados al interior de un parqueadero y llama la atención de las autoridades que en estos casos a ninguno se les fue alterada su identificación, por lo que concluyen que luego de hurtarlos, los delincuentes buscan fácilmente deshacerse de estos a través de su comercialización a un bajo precio. Sabemos que todas estas personas traen los vehículos acá, los dejan dentro de los parqueaderos en municipios lejanos de aquí de Ocaña, obviamente saben que a veces, dado por las condiciones de seguridad, muchos municipios no podemos salir del casco urbano, entonces lo dejan en uno de los parqueaderos más lejanos para que nosotros no podamos ingresar, pero dado al operativo que estamos adelantando empezamos a hacer lo que llamamos nosotros plan parqueaderos y encontramos que los tenían parqueados, no hicimos captura, los habían dejado ahí, se habían ido, no habían sido adulterados, realmente ni siquiera se toman la molestia de cambiar las placas, sino solo extraerlas, dejarlas y hemos encontrado que son de esas motos que revenden, que pueden ser motos que cuestan 8 o 9 millones y acá las traen, las venden en un millón, millón y medio, la idea es salir del vehículo de forma rápida. Los vehículos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para así ser entregados a sus propietarios. En los casos de hurtos a vehículos es de suma importancia que las víctimas interpongan la denuncia para así obtener estos resultados positivos.